Llegó Cintia, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Perdón. Para parar la música un poquito. Sácame la música. ¿Cómo estás vos? Paralorso. No estoy bien, pero no importa. Perdón, la llegué tarde, pero es fuerza mayor. Era por mis hijas, tenía que ir a buscarlas al colegio. Vos conocés cómo es este programa, ya nos conocés, ya me conocés. Si tenés ganas de hablar, hablás. Si no tenés ganas de hablar, no hablás. Es que no sé más qué aportar. Bueno, fui a retirar a las nenas al colegio, igual que el viernes antes, porque estoy en conflicto con el padre de las nenas, de público conocimiento, lo que me hizo el fin de semana. Mis hijas pasaron un momento muy feo, el cual no quiero que se vuelva a repetir, y mucho menos en la puerta del colegio. El señor hoy, al igual que el viernes, mandó un mensaje diciendo que las iba a retirar del colegio, pero que después las iba a dejar en la puerta de mi casa y que me arreglé yo para que las nenas entren caminando seis cuadras con el frío que hace. Mi mamá recién ha operado un tumor maligno, que no puede hacer peso, y supuestamente tiene que cargar con todas las mochilas seis cuadras. Ese es el sorete de mi expareja, que lo único que hace es molestar, porque no tiene otra cosa que hacer. No piensan las nenas. Y no tengo mucho más para aportar. No tengo problema que pregunten, no pasa nada, estoy acostumbrada a esto. Lamentablemente es la vida que llevo, y que no quisiera llevar, pero convivo con este ser nefasto, y con esta separación nefasta, hace muchísimo tiempo. La desesperación que me da y por qué voy a buscar a mis hijas es porque no quiero verlas caminando a la puerta de mi casa. No tiene nada de malo caminar, pero me parece una situación demasiado violenta, o que me pregunten por qué tengo que ingresar caminando desde la puerta de mi casa, desde la puerta de mi barrio hasta mi casa. No tienen por qué pasar, vas a pasar sobre mi cadáver, no va a volver a pasar. Me parece una situación humillante, igual que la situación que tuve que vivir el sábado cuando las llevé a hacer sus deportes, todo por una avivada, una avivada, un capricho, se ve que no tiene nada que hacer. Le recomendaría que vaya a laburar, porque ya que estamos, además de los reclamos, me dé cuatro palos de cuota alimentaria, porque mandó un mail al colegio para retirar a las nenas que iba él, que no se les ocurra dármelas a mí, y nunca mandó un mail para pagar la cuota. Mirá lo nefasto que es. Es un violento, fue un golpeador. ¿Y sabés qué pasa? Cuando a vos, si alguien viene y te dice golpeador, ¿qué haces? Vas a la justicia y te querés limpiar rápido. ¿Por qué nadie se pregunta por qué carajo este tipo no me denuncia? Porque le digo golpeador. Es un golpeador. Fue un violento, y va a ser un violento siempre, porque esto que hace también es violencia. Y si tiene los huevos, que vaya y me denuncie. ¿O por qué no me denuncia? A mí si me dicen golpeadora, ¿sabés cómo me voy corriendo a la justicia a limpiarme? Pero no puede, porque tengo una entrada al hospital yo, tiene una entrada al hospital mi hija, y ese es el ser nefasto que lamentablemente elegí en algún momento. Y eso es lo que convivo. ¿Cómo están tus hijas? Como preguntando por qué me venís a buscar temprano, pasando cosas raras. El sábado la pasaron para el trasero. ¿Qué te puedo decir? Si necesitas llegar tarde para buscar a tus hijas al colegio, llega tarde todas las veces que necesitas. Hoy llegué tarde por eso. Y agradezco a Rulo, que es mi compañero, que me va con la radio. Llega tarde todas las veces que sea. Les pido disculpas, a veces me sobran. No, no, después te acabo de decir, si llegás tarde, porque tenés que buscar a tus hijas en el colegio, llegá tarde todos los días. Gracias. Gracias. Vengo de la loma del 60 kilómetros, que es donde vivo, pero, perdón, si me tiene que echar algún momento, le molesta mi conducta, están en todo su derecho. Acá, a nosotros, porque vos sos una profesional, excepcional, una chica extraordinaria, todo lo contrario. ¿Por qué lo dejas a seis cuadras? Que no entiendo eso. Porque es desde el entrar del barrio hasta donde está la casa de... No quiere entrar. No, porque dice que tiene una cautelar y tiene miedo que yo lo denuncie. Tiene una cautelar hace meses y jamás lo denuncié. Primero, porque nuestros abogados acordaron que ese no es el punto de conflicto. A mí no me importa si él se acerca o no. Imagínate, si me cago trompadas, qué miedo le puedo yo tener a él. Yo ya miedo no le tengo. O sea, no es el punto de acercarme. La cautelar fue por hostigamiento que sigo recibiendo siempre por interpósita persona, si no es la madre, manda periodistas. Todas cosas que son incumplimiento de la cautelar. Todas. Pero bueno, ¿podés cortar con esto, Cintia? ¿Hay alguna manera de que...? Porque vos, digamos, está bien, Fabián te dice como buen compañero, no importa, llega tarde, pero él se está metiendo con tu laburo y vos no estás pudiendo cumplir con tus trabajos. Además de que estás con un estrés terrible desde hace varios días. Papito, eso es lo menos. Te lo pregunté fuera de cámara. Escuchá lo que dice. Hace días que no puede comer, Cintia. Porque uno la ve todos los días y la verdad que se te ve así, se te ve mal, se te ve hace unos cuantos días estresada, pero no se puede cortar con este calvario. Mirá, tuve en mis manos una solución que es extenderla a la perimetral para que no vea a mis hijas. ¿Y por qué yo le voy a hacer eso a mis hijas? Claro. Vos tenés esa opción. Tengo la solución, por supuesto. Por supuesto que la tengo, me la dio la justicia. Porque considera que todo esto es violento. Porque la justicia lo considera, no porque a mí se me cantan las bolas. Es la justicia la que habla. Lo que las nenas vivieron en el fin de semana es violento. Es violento. Para ver a la nena llorando desesperada. Hay una parte que no se está entendiendo que como ella le pidió esa cautelar, Matías le puso una cautelar, entonces ella no puede ingresar al barrio donde vive. No, no, Matías no me puso una cautelar. Pero no te deja ingresar al barrio para llevar a las nenas. No, Matías presentó la cautelar que yo le puse a él. Claro. Motivo por el cual el barrio me tuvo que pedir disculpas. Al revés. Porque yo se la puse a él. Claro. Ni siquiera se tomaron la molestia de leer una cautelar. Por eso también ahora les cabe una carta de documento al barrio. Porque llamaron a la policía, mis hijas lloraban porque pensaban que me iban a meter presa, no pudieron asistir a la clase, clase que tuve que ir y decirle por favor te pido meteme un sobreturno, estaba hasta, o sea las clases son con turno y no hay más caballos. Digo por favor necesito sacarles este momento, lo único las podía sacar. Pagué otra clase, no me importaba, no me importa. ¿Qué edad tiene, porque uno se acuerda de tus chicas chiquitas, ocho y siete? Ah, ya entienden todo. Ya entienden todo. Mi hija más chica, o sea, me dijo vos no te mereces esto. Y yo le decía ni importa, ni importa, vayamos a jugar. Así todo el tiempo. Entonces, ¿por qué? Si querés contar porque hace a la cuestión, te voy a hacer una pregunta muy privada. Sí. Pero hace. ¿Cuánto recibís por mes de cuota alimentaria? 55 mil pesos y puedo mostrar los recibos porque él los mostraba pero tapados. Por algo será. Eso es lo que él no aporta hoy. No, 55 mil pesos es lo que aporta. Es lo que aporta. Es lo que aporta. Dice que 40 son por la cuota alimentaria y 15 de obra social. Pago 45 de obra social. 15 de obra social, no hay ninguna que cura eso. Ninguna que cura. Imaginate por 30. Si hay, siempre pagan. No para tres chicos. No para una sola. Una persona, sí. Sí. Cintia, ¿cómo las calmaste a las nenas el fin de semana después de que vimos ese video que estaban llorando porque no te dejaban entrar a vos al barrio con ellas? Con la clase. Lo que pasa es que cuando llegué alípico después me largué a llorar yo. Viste como diciendo ya en tres, ya está. Y nada, me tuve que ir, volver, decir que estaban mis amigos. No las dejé con cualquier persona porque también escuché una manga de boludos que ni siquiera se toman la molestia de preguntarme por teléfono porque todo el mundo tiene mi teléfono. Las dejó con un desconocido, dejó que entraran. Son mis amigos íntimos con los cuales me voy de vacaciones, paso Pascuas. O sea, no tengo por qué dar explicaciones. Y de última estaban en un mejor lugar que el que estaban. Y él se comunicó en estos días con vos o con tu abogado o dio algún tipo de explicación. No, la abogada se comunicó con mi abogado, mi abogado se cansó de explicarles que ingresen al barrio, que no hay ningún tipo de prueba. Aparte, es fácil crear la prueba. Es, Cintia, ¿me permitís el ingreso para dejar a mis hijas? Sí, por supuesto. Listo, yo te llevo a denunciar. ¿Vos mostrás una contraprueba? Es tan fácil, es tan básico, pero es un mal aleche. ¿No se da cuenta que lastima a las nenas? No le importa. Cintia, ¿qué se debe este problema? Porque son ejemplos diferentes de la misma cuestión. el problema. Hay un problema. Perdón que me sumo a tu pregunta. ¿Nunca hubo manera después del divorcio de poder armar una mínima relación, aunque sea por las nenas? No hubo nunca posibilidad. Así debiendo fortuna de cuota alimentaria, que es lo que a mí más me enoja, porque más allá de, o sea, yo estoy acostumbrada a que las nenas siempre vean mi imagen porque siempre me hice cargo de todo, hasta estando en pareja. O sea, yo a las noches estaba sola, él estaba de joda. O sea, su vida que eligió y lamentablemente también la elegí yo en algún punto. Y no pude salir de ahí y eso es todo me da culpa mía. Pero las nenas están acostumbradas a verme a mí sola, como con todo. Entonces, no es lo que me pesa quizás la presencia, no es eso. De última les va a pesar a mis hijas y ahí sí me va a doler quizás verlas mal o no. Todavía no me pasó ese momento. A veces tengo planteos, pero son muy chicas. La verdad que hubo un momento en donde se podía hablar para vos venís, la coordinación mínima, contacto mínimo. Hasta que un día yo trabajando en Canal 9, se cierra el ciclo, duró tres meses y ese cagó de risa por Twitter de que yo me quedaba sin laburo, cuando soy yo la que paga la olla. Tiene la cara de dureza encima de reírse, de hacer chistes. ¿Eso está en pareja? Supongo que sí, que está con la pareja actual, no sé. No, tengo esta pregunta porque a veces el hecho de rearmar otra cosa a veces enfría, aliviana. Muchas veces las mujeres son un nexo bueno. A veces sí, a veces no, no sé, por eso la pregunta. La única vez que ingresó